En la adversidad que vive Minatitlán, tras el sismo del pasado jueves 7 del presente mes, regalar un abrazo conviene a todos. Y es esto lo que realizan un grupo de jóvenes de la zona sur del estado de Veracruz. Cartulina en mano, con el mensaje regálame un abrazo, Abraham, estuvo por varios minutos en la zona centro de Minatitlán. También se pudo observar, mayoría de los transeúntes leían el mensaje y se acercaban para regalarle un abrazo. El motivo del abrazo es que es un experimento social que consiste más que nada en la igualdad que hay, porque hay personas que por el simple hecho de no tener alguna apariencia o alguna posición te denigran y te toman en otro lugar de la sociedad. El entrevistado dijo, la idea de este ejercicio es valorar los talentos que la vida nos ofrece. Ser gentil con nuestro semejante no tiene precio. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV. Adiós, Abel Martínez, Veracruz TV.